Vamos a arrancar y para eso les voy a dar primero que nada la bienvenida a este primer encuentro del curso de extensión hacia la COP27, claves para una participación efectiva, que está organizado por la Facultad Socioambiental de Cojau Global, junto con Flaxo Argentina, y cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina. Estamos muy, muy felices de que haya llegado este día y dar inicio a este espacio. Mi nombre es María Aguilar, también me dicen Mary, y soy Coordinadora General de los Departamentos de Educación para la Sostenibilidad y de Crisis Climática en Ecojau Global. Es un gusto y un honor enorme formar parte de este equipo y estar a cargo de este proyecto que ya venimos trabajando hace varios, varios meses. Para quienes no nos conocen tanto, Ecojau es una organización sin fines de lucro que se dedica a la acción para la sostenibilidad y se especializa en educación, en política, en comunicación, consultoría y restauración ecológica. Actualmente contamos con más de 40 proyectos activos, entre ellos la Facultad Socioambiental, un espacio coordinado y apartidario en el que articulamos con diversas casas de estudio universidades de Argentina y la región para generar oportunidades de formación en temáticas socioambientales como esta que está sucediendo acá. Si entran a la página de la Facultad van a encontrar diplomaturas, cursos de extensión, conferencias, conversatorios, seminarios, talleres y muchas cosas más. También a través del canal de YouTube de Ecojau pueden encontrar otra gran oferta de contenido gratuito para seguir formándose cuando quieran y donde quieran. En Ecojau estamos convencidos de que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo y nos alegrará muchísimo que ustedes también lo vean así y vengan a aprender cómo ser ciudadanos y ciudadanas más activos y ejercer la participación efectiva en instancias tan importantes como lo es la COP27 que va a suceder en Egipto. Por eso generamos este espacio de aprendizaje y empoderamiento para la sociedad civil, que es gratuito y está dirigido a jóvenes, periodistas, funcionarios públicos, empresarios, activistas, entre otros, cualquier persona que quiera entender de qué se trata y cómo participar efectivamente en la COP27 en noviembre de este año. Ahora sí, hecha esta introducción para ponernos un poquito en tema, vamos a comenzar y le vamos a dar la palabra a Cecilia Nicolini, que es Secretaria Nacional de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina. Ceci, cuando quieras. Bueno, Mary, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Cuando me compartieron el listado de todas las personas que estaban participando en escriptas de tantos países, realmente me puso muy muy contenta. Comparto el entusiasmo tuyo, Mary, al empezar esto que veníamos dialogando hace mucho tiempo, y no solamente poder llevarlo a cabo, sino la importancia que creo que tiene esto. Creo que no hay curso más útil, interesante e importante ahora que uno que hable de la negociación y las necesidades que tenemos como país, como región, y me parece también a nivel global para fortalecer las capacidades en términos de negociaciones efectivas y cuáles son las claves, y que creo que va a ir mucho más allá de la COP27. Me parece que cuando hablamos de estos temas significa también crear las capacidades y las posibilidades en muchísimos actores en los diferentes niveles, como bien decía, sector público, periodismo, organizaciones, universidades, academia, sector privado, para entender cuáles son estos entramados que se tejen en estos espacios para que sean negociaciones efectivas, y sobre todo para países como Argentina, países del sur global, que no solamente tenemos que seguir construyendo estas capacidades al interior de nuestros organismos, sino también en relación con todos los actores, ¿no? Y que creo que eso es una clave que va a hacer también que sea muy exitoso, y por lo que veo también en el curso, que participan además muchísimas personas de la Secretaría de Cambio Climático, pero en una relación muy estrecha con la Academia y con la organización de ustedes, con Eco House y con Flaxo, creo que obviamente con PNUD, que también es un organismo con el que venimos trabajando, que es fundamental, porque cuando empezamos, cuando trabajamos nosotros a nivel nacional lo que es la política climática, y nos encontramos en muchísimos espacios en donde en algunos tenemos más consenso, en otros menos, tenemos posiciones a veces diferentes, por no decir antagónicas, yo creo que en la diferencia y en la discusión está justamente la construcción también de espacios o propuestas de valor, que es al final de lo que se trata una negociación, ¿no? Cómo avanzar en lo que sí estamos de acuerdo y cómo construir valor en ese espacio de negociación. Y muchas veces estamos en espacios diferentes o con visiones por ahí diversas dentro de lo que es a nivel país, en nuestro caso a nivel argentino, pero seguramente les pasará también en otros países. Ahora bien, cuando vamos a negociar afuera, cuando nos encontramos en estos espacios internacionales, cuando hablamos también no solamente de la posición de Argentina, sino también de la posición del sur global, de la posición de América Latina, de la posición de nuestra región, sumando al Caribe también, creo que ahí tenemos un trabajo que hacer, tenemos muchísimo trabajo que hacer para poder también trabajar en esas posiciones comunes que nos permitan una posición más robusta a la hora de negociar también como región, porque muchas de las necesidades que tenemos las compartimos, venimos hace muchísimos años hablando de la necesidad de poner la agenda de adaptación o de pérdidas y daños al mismo nivel que la agenda de mitigación, venimos hablando también hace muchísimos años sobre las metas no cumplidas en términos de financiamiento a nivel internacional para los países en vías de desarrollo, venimos hace muchos años también hablando de la necesidad de transferencia de tecnologías y capacidades que son necesarias también construir y que necesitamos para eso mucha más cooperación y colaboración de los países desarrollados, también de la necesidad de que los organismos internacionales y los fondos que trabajan en los espacios de financiamiento sean más ágiles, sean menos burocráticos, no se superpongan las iniciativas, podamos trabajar en fondos más robustos para las transformaciones y cuestiones más de obra pública quizás y no solamente de cooperación para decirnos cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? Y todos esos, muchos de esos debates que estamos de acuerdo, me parece que es una oportunidad enorme también para ver cómo negociamos no solamente al interior de los países, sino también entre nosotros como región y luego poder ir con una posición mucho más robusta a espacios tan interesantes como es la COP, las COP en general, pero sobre todo esta que se viene en Egipto, que seguramente nos encontraremos, estaremos allá, muchísimos de los que participan también seguramente estarán, y que creo que también hacer este curso previo nos da la posibilidad de ejercitarlo y llevarlo a la práctica ahí estando ahora en Egipto y en las próximas que se vienen. Así que celebro muchísimo, ojalá que se repite, que haya muchísimas ediciones, que también podamos aprender de la experiencia de las personas que participan en el curso, siempre eso trae muchísima riqueza, que esto es un espacio en construcción, al final las negociaciones justamente lo que hace es poder traer diferentes perspectivas y poder construir una posición común que sea cada vez más robusta y más consensuada. Así que también es una gran oportunidad para fortalecer nuestras capacidades, nosotros mismos como negociadores a la hora de participar. Y bueno, como siempre, dejo la puerta abierta desde la Secretaría, desde el Ministerio, para poder contribuir en estos espacios, para poder mejorar y fortalecer las actividades y las políticas públicas que venimos desarrollando, para poder también encontrar esos espacios de consenso y de disenso que enriquecen nuestra política climática, pero en última instancia poder construir algo que sea, al final estamos hablando del modelo de desarrollo de nuestro país o de nuestra región para los próximos 20, 30, 40 años, y sin duda eso se hace en consenso con la sociedad civil, con el sector científico-tecnológico, con el sector privado, con las otras entidades nacionales y subnacionales, y sobre todo también creo que es una gran oportunidad hacerlo a nivel regional para poder fortalecerlo cada vez más. Así que espero que sea un curso muy rico, que se repita, cuenten con nosotros para también esta edición y las próximas que se vengan, y a disposición desde la Secretaría. Muchas gracias Mary por esta oportunidad. Muchas gracias a vos Cecilia por tus palabras y por hacerte presente hoy en esta apertura. Y ahora vamos a invitar a darnos también la bienvenida a María Eugenia Di Paola, que es coordinadora del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD. Adelante Maru. Muchas gracias Mary, gracias Eco House, a la Universidad Socioambiental, por hacernos parte. Para mí es también un gustazo estar acá con Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, con Soledad Aguilar, quien dirige la maestría en Flaxo, pero es exdirectora nacional de cambio climático, y también está Flor Mitchell, la actual directora de cambio climático. Creo que para PNUD es muy importante poder estar a la altura siempre, tratamos de acompañar y de fortalecer el trabajo de los gobiernos y los estados, y aquí nos acompañan personas que trabajan en forma muy responsable, profesional y con mucho diálogo. Así que es un gusto estar acá, y decirte también que el equipo de profesores desde Alto Calibre, lo veo a Enrique, lo veo a Lucas, veo también a varios alumnos, estudiantes del curso, participantes, que también tienen mucha trayectoria, y simplemente quiero compartirles, porque creo que Cecilia fue muy clara, integró los distintos conceptos, pero yo quiero compartirles que mi primera COP, no calculé en edad, fue la COP 3, no, perdón, la COP 4, porque la COP 3 fue la que dio lugar al protocolo, la COP 4 en Buenos Aires. Y para mí, en ese momento, hace 23 años, y para mí, en ese momento, fue muy importante trabajar con un grupo de personas de distintas organizaciones, universidades y sectores, trabajamos mucho en la preparación de esa COP, hacíamos como una especie de grupo de estudio en ese momento, y yo creo que es muy importante, y de hecho, luego en Promesa Climática, y en diversas ocasiones, hemos trabajado en cursos como el que hoy se está comenzando, porque son anclajes muy importantes, muy importantes para que podamos trabajar de la mejor manera posible en estas conferencias que reúnen un montón de condimentos que son, es fundamental poder traccionar de la mejor forma posible y estratégicamente, ¿no? En cada COP se tratan temas y es muy importante conocerlos, y también saber dónde ubicarnos para poder dar lo mejor y contribuir de la mejor manera posible al desarrollo de las negociaciones desde nuestros distintos roles. Así que es un gusto poder estar en esta apertura, les deseo lo mejor, también estoy a disposición, voy a estar también allí participando en Egipto, y por parte del PNUD, como saben, las puertas están más que abiertas, quiero dejarles, junto con Mary, que estuvo también el otro día en los diálogos de Estocolmo Más 50, una frase que me sigue sonando muy fuerte, que la dijo Patricio Sutton, que dice, seamos buenos ancestros, ¿no? A mí me sigue sonando porque somos jóvenes, después pasan los años y tenemos que pensar en el legado, y esto pasa en muy poco tiempo, les estoy hablando de la COP4 y no me quiero poner pesada con eso, pero sí que podamos tener esa perspectiva, porque el aporte que ustedes hacen desde las organizaciones, desde los distintos lugares, después se convierte en un buen aporte de ancestros. Así que cierro con la frase de Patricio Sutton, seamos buenos ancestros. Gracias. Muchas gracias, Maru, siempre palabras muy oportunas e inspiradoras. Y bueno, para cerrar esta ronda de bienvenida, vamos a invitar a Soledad Aguilar, que como Maru ya la presentó, es directora de la Maestría de Derecho y Economía en Cambio Climático en Flaxo Argentina. Ahora sí, hola a todos, a todas, encantada de ver muchas caras conocidas, pero también muchas caras nuevas, y ver el interés. Empezamos a pensar cuál era la manera más efectiva de armar un curso bien práctico, no un curso académico, para eso pueden hacer la maestría, pero algo corto, eficaz, para activistas y personas interesadas que fueran a participar en las COPs. Y entonces buscamos una mezcla de profesores de Flaxo, sumado a Enrique, que tuvieran mucha experiencia en la participación en las diferentes COPs, desde sus distintos roles. Entonces, bueno, va a estar Lucas Di Pietro, que acá lo ven porque está conectado hoy, que es el coordinador de adaptación en Argentina, desde hace muchísimos años participa en todas las COPs, él les sabrá decir, pero es fácil, más de 10 años debe hacer, que está asistiendo a las COPs regularmente. Hoy los va a acompañar Lucas, después la clase que viene va a estar Jimena, Jimena, ay, perdón, se me escapó el apellido... Nieto. Nieto, ahí está. Jimena Nieto es negociadora colombiana, es abogada, tuvo una participación muy activa en la redacción del acuerdo de París, en ese momento ella estaba integrando la delegación de Colombia, también tiene más de 20 años, que la veo en distintos roles, participando en las conferencias de las partes, siempre ligada a su país, que es Colombia, pero también participa en muchos otros convenios ambientales, en distintos comités de cumplimiento, así que tiene una experiencia súper interesante, ella también es profesora de la maestría. Después Lourdes Manrique, que es negociadora de Argentina, y es alumna de la maestría, ella va a estar en la tercera clase, junto con otros invitados, y ella trabaja en los temas de inventarios, inventarios del lado agrícola, y transparencia. Bueno, y en la última voy a estar yo, que al igual que Maru recién me enteró, mi primera COP también fue la COP de Buenos Aires, en el año 97, y desde allí he participado en muchísimas de las reuniones, no en todas, no soy tan puntual como Lucas, en los últimos más de 20 años, participé como negociadora de Argentina, luego participé como ONG, y finalmente como directora de Cambio Climático, entonces bueno, también en la última clase vamos a ver qué es lo que se viene para esta nueva COP, y aprovechar la experiencia que tenemos con Enrique, en mudar de roles, para poder darles a ustedes una visión bien completa de lo que necesitan para poder participar activamente en calidad de observadores, o en la calidad que les toque. Y bueno, los voy a ver en la última clase, pero aprovecho para desearles mucha suerte, espero que el curso sea un éxito, nosotros estamos súper entusiasmados todos con la cantidad de interesados que se sumaron a esta propuesta, y aprovecho también para desearles suerte a los que vayan a Egipto, porque es un año bien difícil, pero al mismo tiempo con enormes oportunidades para incidir en la agenda climática a nivel global. Así que bueno, lo veremos más en detalle en la última clase, y con esto, Mary, hablé sobre vos, justo en la parte que no estuviste, diciendo que eras nuestra mejor alumna. Me sorrojé que tuve que... Me la perdiste. Bueno, un gusto y éxitos en esta iniciativa. Muchas gracias, Sole, gracias por participar en esta apertura, y antes de arrancar voy a aprovechar que tengo acá la atención de todos y todas para comentar algunas cuestiones más técnicas sobre el curso. Como vieron en el programa, la cursada se estructura en cuatro módulos temáticos, cada módulo vamos a tener la posibilidad de escuchar y de aprender de referentes especialistas en los distintos temas en cuestión. Como vieron, en el plantel docente hay una gran variedad de profesionales en cuanto a formación y en cuanto a representación de los distintos sectores de la sociedad, y un poco de eso se trata este curso, de escuchar y de aprender sobre los distintos actores sociales que participan en las COPS. Así que por eso les pedimos que más allá de ideologías y posturas, nos manejemos siempre con mucho respeto y mucha empatía cuando escuchemos opiniones aún fueran diferentes de las nuestras. En relación a las clases, cada encuentro va a tener una duración de 90 minutos aproximadamente, vamos a entrar siempre con el mismo link de Zoom que ya recibieron, obviamente porque están acá, y si llegara a haber algún cambio por algún imprevisto, les vamos a avisar con anticipación por mail. El día y horario de las cursadas es siempre los mismos, los lunes y los jueves, de 18 a 19.30 horas Argentina, durante esta semana y la semana que viene. Todos los encuentros van a figurar en el Google Calendar, que también les compartimos, y si a alguien no les llegó, les pedimos que nos avise por mail para volvérselos a enviar. Cada encuentro va a ser grabado para luego compartirlo en la carpeta compartida de Drive, allí también vamos a subir las presentaciones, materiales complementarios, links de interés, y cualquier material que vaya surgiendo durante los encuentros, deben haber recibido el enlace a la carpeta compartida también en el mail de bienvenida, y si no es así, nos pueden avisar por mail. Recuerden que para tener el certificado de realización del curso, hace falta contar con tres requisitos, el 75% de asistencia sincrónica, es decir, participar en vivo y directo, de al menos tres de los cuatro encuentros que vamos a llevar adelante, y también deberán haber completado el cuestionario de revisión final, y la encuesta de satisfacción al final de los cuatro encuentros. Todo esto se lo vamos a enviar por mail cuando llegue el momento. Sobre la asistencia, justamente, les vamos a tomar a través de un formulario de Google que vamos a circular en el chat de Zoom varias veces durante el encuentro, así que para dar el presente, ingresan a ese link del formulario y completa sus datos, y ya está. Van a ver que van a tener que seleccionar su nombre y apellido, si su nombre y apellido no figura ahí porque se inscribieron muy cerquita del inicio de esta clase, en la parte de comentarios lo pueden escribir, y su presente también lo vamos a tomar. Ya que somos muchísimas personas, por suerte, las preguntas las pueden ir dejando en el chat, y vamos a tener momentos específicos durante cada encuentro para que los y las docentes las puedan ir respondiendo. Si tienen alguna consulta o no recibieron alguno de los links o accesos a las carpetas y calendarios, nos pueden escribir al mail que usamos siempre, por las dudas habrán un ratito, se los compartimos también en el chat, pero es facultad.ecohouse.org.ar. Sin más, damos inicio entonces a este primer encuentro, para eso primero voy a presentar a Enrique Mautúa, y acá va el apellido, Constantinidis, quien va a ser el docente titular de los cuatro encuentros, y que tuvo un rol muy, muy importante en la coordinación académica de este curso. Enrique es especialista en cambio climático con 18 años de trayectoria en política climática nacional e internacional, trabajando en incidencia política y estratégica, desde el 2004 está activamente involucrado en las negociaciones de cambio climático de Naciones Unidas desde la sociedad civil. Coordina el grupo de EG20 de Climate Action Network International, donde facilita posicionamientos de ONGs de todo el mundo. Lideró el área climática de FAN durante siete años y fue coordinador regional de Climate Action Network Latinoamérica. Lidera activamente iniciativas de incidencia política en Argentina y Latinoamérica. Regularmente da capacitaciones sobre el cambio climático y negociaciones internacionales, y también escribe artículos sobre la temática. Y hoy Enrique lo va a acompañar un docente invitado de lujo, como también ya presentaron las personas que dieron la apertura, Lucas Di Pietro Paolo, es licenciado en Biología de la Universidad de Belgrano, y coordinador de Adaptación en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina. También es docente en la Maestría de Derecho y Economía de Cambio Climático de FLAXO. Así que bienvenidos a los dos. Les doy la palabra y vamos a arrancar este primer encuentro. Muchísimas gracias, Mary, por toda esta presentación. Gracias a todas las personas que están presentes en este momento. A las palabras de Cecilia, de Maru y Paola, Sole, qué gusto verte otra vez y compartir este espacio. Y bueno, la verdad que sí, o sea, me da muchísima alegría poder, digamos, arrancar con este curso que con Mary estuvimos con muchísimos idas y vueltas y pensando cómo hacer un curso que sea lo más práctico posible. O sea, que sea lo que le sirva a quien quiera que asista a una COP o no, pero que conozca y pueda manejarse y entender esas dinámicas que ocurren ahí, los espacios. No sé, yo recuerdo, o sea, mi primera COP fue en 2004, también en Buenos Aires, y uno no entiende nada cuando entras ahí. O sea, en donde ocurren un montón de cosas. O sea, ocurre la negociación climática, pero también hay diferentes espacios de participación, movilización, activismo, periodistas. O sea, hay una dinámica muy grande que, bueno, que aquí entre quienes ya tenemos varios años de darle seguimiento a estas negociaciones, sabemos que ha crecido muchísimo. O sea, una COP hace 20 años no sé cuántas personas tendría, pero andarían más o menos por las 2.000, 5.000, 7.000 personas, y hoy las COP siguen 25.000, 40.000, o sea, son realmente enormes. Entonces, las cosas que ocurren en una COP son muy grandes. Entonces, es muy fácil entrar y perderse en simplemente ir a escuchar charlas o ir a ver diferentes eventos o diferentes cosas. pero cuando uno quiere involucrarse en el espacio de la negociación, también tiene que entender un poco dónde ocurren las cosas, quiénes son los que participan, cuál es la agenda y de qué vías o en qué lugares y de qué maneras se puede incidir. Entonces, la idea de este curso justamente es esa, poder darles herramientas y de la manera más amena, anecdótica y divertida posible, inclusive. Por eso, en particular para esta primera clase, le invitamos a Lucas, porque Lucas es una persona que es genial para ponerle onda a las conversaciones y la realidad es que, voy a confesarles que la primera, este primer encuentro es un poquito más teórico, es un poquito más tradicional, porque justamente lo que queremos compartir es estos contenidos mínimos que uno tiene que poder diferenciar cuando uno va a esa COP. Es poder hablar de entender cuando se habla de la convención, cuando se habla del protopolo de Kioto, cuando se hablan de temas asociados a cada uno de ellos, o sea, ese tipo de contenidos que idealmente servirán para nivelar y para poder darles un piso y una fuente de información mínima para poder por lo menos entender algunos términos. Entonces, Lucas anda por ahí, ¿no? O sea, ahora no lo veo así con video. Me parece que no. me parece que se cayó Enrique, yo lo llamo mientras. Ok, dale. Gracias. Mientras yo les voy compartiendo la pantalla, así ya vamos arrancando. Vos, Meri, igual interrumpime lo que en cualquier momento y cualquier cosa si van surgiendo preguntas, o sea, no duden en ponerlas en el chat. Queremos que esto sea realmente dinámico. Así que, bueno, arranquemos. Aquí la idea es poder compartirles todos estos conceptos. Algunos van a ser un poquito más tediosos y demás, algunos quizás ya lo saben y algunos quizás no. Así que, idealmente vamos a compartírselos de la mejor manera posible. Y para arrancar, hablar de cambio climático no podemos evitar hablar de la ciencia del cambio climático. En los reportes del IPCC, el IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, es la base científica de todo el conocimiento climático. Ahora, es un espacio que está compuesto por gobiernos y científicos en el que justamente se compila la información existente sobre el cambio climático. Y es importante esto que les digo porque no es que crea información o que el IPCC investida, no, compila la información existente. Y para que se den una idea, este último reporte que salió entre el año pasado y este compila más de 14.000 reportes, más de 14.000 papers científicos de revistas de referato, o sea, revistas indexadas, o sea, lo que es el sistema formal de investigación para generar todas las conclusiones que tiene. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, ¿por qué? por dos cosas. Una, es como dice el Acuerdo de París, ya lo vamos a ver en algún momento, la negociación climática tiene que estar basada en la mejor ciencia disponible. Y aquí es la fuente de esa mejor ciencia disponible, es la compilación del estado de situación actual. Ahora, el otro componente, esto que les decía, los gobiernos son parte del IPCC, es decir, que lo que sale por el IPCC no es que un gobierno no lo sabe, o sea, tiene su oportunidad de verlo, entonces, eso también es importante tenerlo presente y por eso es tan relevante el IPCC. Entonces, dos mensajes fuertes de este último reporte para que tengamos presentes, es indiscutible que las actividades humanas están causando cambio climático, haciendo que los eventos climáticos extremos, como las olas de calor, las fuertes lluvias, y las sequías sean más frecuentes y graves. ¿Qué es esto? Que esa discusión de que el cambio climático todavía estaba en duda de si era causado por el hombre o no, no es más tema de discusión. La ciencia ya no tiene dudas, no hay incertidumbre, la ciencia nos dice que el cambio climático que estamos viviendo hoy está causado por las actividades humanas. Y otra parte, no hay vuelta atrás en algunos cambios climáticos que se están viendo, pero algunos otros se pueden ralentizar y otros se pueden detener. Entonces, todavía tenemos una ventana de oportunidad para poder atender los efectos más nocivos del cambio climático. Y eso también es importante porque eso significa que tenemos que seguir insistiendo con lo que pasa en estas negociaciones. más el cambio climático está ocurriendo. Creo que eso todas las personas que están en esta llamada lo deben saber, lo deben tener en claro. Y justamente este mapa, o sea, idealmente simula ser un mapa. Disculpen los colegas que están en el resto del mundo cuando pongo el usted está aquí, lo saqué, digamos, de una presentación anterior que era para Argentina. Así que, pero bueno, como pueden ver, o sea, en cada lugar del mundo hay definidos, diferentes impactos observados. En este caso, en lo que es extremos, o sea, calores extremos, digamos, ¿no? Y en casi todo el mundo aumenta. Y el nivel de confianza, que son los puntitos, en la mayoría de los casos, está puesto como alto, o sea, es un alto nivel de confianza en que está aumentando los extremos de temperatura. Y lo mismo ocurre, pero ya con una variabilidad mayor, en el tema de las precipitaciones fuertes, que, nuevamente, para lo que es la zona en la que estamos en el sureste de Sudamérica, hay más intensidad de este, de precipitaciones fuertes. Para poner más ejemplos de Sudamérica, o sea, justamente que se aumenta, se observa el aumento y se prevé que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones aumentan. O sea, todo lo que tiene que ver con Sudamérica en general tiene que ver con el agua. O sea, en algunos casos excesos, en algunos casos sequías. Entonces, justamente en el suroeste, más incluso lo que es del lado de Chile, inclusive, hay mayores riesgos de incendios, hay mayor aumento de la sequía, o sea, son todas proyecciones en el caso de no poder atender la crisis climática como la tendríamos que atender. Y en el caso de América del Sur, de América del Sur, se previene, se ven las dos cosas, aumento de la sequía y aumento de precipitaciones extremas. Esta cuestión de que va a haber largos periodos de sequía, pero al mismo tiempo mayor nivel de precipitación toda junta en un mismo momento. Y todo esto, todo esto lo paso así más o menos rápido porque es una mini rápida misión de las bases para después entrarnos en el mundo de la negociación. es tener presente también este inventario de gases de efecto invernadero. Es decir, de dónde vienen las fuentes de emisión. Y esto es importante que lo tengamos claro, o sea, el 72,6%, el 72% o dos tercios de las emisiones vienen del sector de energía y transporte. O sea, la mayor parte de la contribución de gases de efecto invernadero a nivel mundial es la energía y el transporte. Después le sigue la agricultura y la deforestación con más o menos un 20%, después los procesos industriales y después los residuos. O sea, esto es para tener también una idea, un panorama general de dónde están esas puentes. Y eso también después vamos a ver que se traduce en las posiciones de los países, en las responsabilidades que se atribuyen entre ellos. Entonces, tengamos presente estas cosas porque todo esto es lo que también está en juego. Lamentablemente, la situación actual justamente nos marca de que estamos en niveles muy altos de emisiones, por eso, bueno, este cartelito en amarillo, y las diferentes líneas en colores azules nos van dando la tendencia de que tienen que ir bajando abruptamente hasta el año 2050. O sea, hasta este año más o menos tendríamos que estar llegando a esa famosa carbono-neutralidad. O sea, la carbono-neutralidad es este concepto de poder balancear, llegar a un equivalente del nivel de emisiones con el nivel de absorciones que tiene el planeta. e idealmente eso, si llegamos a cero, puede ayudarnos a estabilizar el clima del planeta. Entonces, en todo esto, entramos en esta convención marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Muchas de las siglas que usamos en la convención son en inglés. O sea, por una cuestión de que la mayor parte de las conversaciones que ocurren en la negociación son en inglés. Aún así, todos los plenarios de Naciones Unidas, y eso también se lo pueden ir anotando, es, todos los plenarios de Naciones Unidas en general están traducidos a las seis lenguas oficiales de Naciones Unidas. O sea, que los plenarios de apertura, de cierre, la definición política del final de una COP siempre va a estar traducida. Es más, anecdóticamente, muchas veces ocurre que siempre se corre el rumor de que la negociación tiene que terminar porque los traductores terminan su trabajo y ya no se pueden quedar más guías. Entonces, eso también es un dato que a veces aprieta bastante en las negociaciones del plenario, el plenario de cierre, que normalmente se extiende. Pero bueno, ya vamos a llegar a anécdotas muy simpáticas de todo eso también. En la sigla en inglés de la convención es UNFCCC. O sea, O en inglés UNFCCC. Voy a chusmear acá algunos comentarios. A ver, solamente para que aquí estemos. Perfecto. Exacto. Ahí Sandra justamente acota un poco esto que les decía. que en Bonn, o sea, en la reunión interseccional que hubo este año, las conversaciones, los plenarios habían sido, o sea, son en inglés y el resto de la negociación, el resto de las reuniones son en general todas en inglés. Lucas, anda por ahí. ¿Ya se incorporó Lucas por acá? Estaba en la sala recién. Ahí veo su nombre en todo caso. Pero bueno, mientras, bueno, si no, voy dándole seguimiento. A ver, toda esta convención de cambio climático no arranca en la cumbre de la Tierra del año 92. Arranca incluso desde antes cuando se crea este panel de expertos sobre cambio climático, el IPCC. Y ahí vamos con otra sigla más. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Y nace en el 88. Ese panel se le encarga justamente de hacer el primer reporte que informa a Naciones Unidas para después darle origen en el año 92 a la Convención de Cambio Climático que nace junto con otras dos convenciones. La del Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Entonces, estas convenciones son conocidas como las Convenciones de Río. son las convenciones que abordan estas tres temáticas ambientales. Y ahí se empieza a dar toda una serie de eventos que como ven, o sea, desde el año 92 recién la Convención empieza a operar en el año 94 con su primera COP. Todos escucharon seguramente de las COPs. O sea, COP 1, COP 25, COP 26, ahora vamos a la COP 27. COP es Conference of the Parties. O sea, las conferencias de las partes que ocurren una vez por año en general hacia el final del año. Los últimos años por lo menos han sido siempre entre noviembre y diciembre. Y son los lugares donde se generan las decisiones cada año de cada una de estas reuniones y de todas estas negociaciones que estamos hablando. Ahí está Lucas, te interrumpo un segundo para avisarte que está. Está. Sí, qué tal. Buenas tardes, Sol, Enrique, Sol y a todos. Un gusto participar. Disculpen, estoy con alguno, estuve un problemita técnico, pero bueno, ya estoy de vuelta sumándome acá para poder aportar desde la experiencia que tenemos estos años juntos también con Enrique hemos compartido yo entré en el 2005, así que casi todos empezamos más o menos en la misma época, pero está bueno ver una nueva generación que nos viene a empujar y a reemplazar también a futuro, ¿no? Así que bueno, nada, me sumo ahora acá a la presentación. Gracias. Gracias, Lucas, y bienvenido. La verdad que es genial contar con vos y con todas estas y con tus experiencias también. A ver, solo para provocarlos un poco, a ver, no sé si hay como para que interactúen, pero, digamos, saben o pueden decir, digamos, de qué son estos términos, o sea, pueden entender cuáles son estos términos. Esta es un poco las cosas que ocurren en el marco de la negociación. La negociación tiene su lenguaje propio. Yo estoy seguro que Lucas, Jimena, Sole, que están acá, los pueden describir todos, y pueden saber sobre todo qué significa cada sigla. Pero bueno, justamente a esto es a lo que uno se enfrenta cuando llega a una COP. es que todo el mundo, todos los que nos dedicamos a esto, hablamos en siglas. O sea, la UNFCC, el GCF, la MNCEA, FOLU, CBDRRC, hay un montón de términos que cada uno de esos tiene todo un significado atrás. Entonces, no vamos a preferenciar cada uno de los que está acá porque sería muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo hay muchísimos más. O sea, y hay algunos que encima se crean nuevos, duran poco tiempo y después quedan en el olvido. O sea, entonces son un montón de términos que son parte de la jerga de negociación. Y eso es importante tenerla, es importante saberlo. Muchos de estos términos, por ejemplo, UNFCCC, les decía recién que es la convención de cambio climático. Después tenemos adaptación, mitigación, tecnología, daños y pérdidas, se explican más o menos solo, pero cada uno de ellos son un mundo. O sea, mitigación, reducir emisiones, adaptación, adaptarse a los cambios climáticos que van a venir o a los impactos que pueden ocurrir, daños y pérdidas, cuando uno ya no puede adaptarse. O sea, daños, daños que hay que reparar o pérdidas, cosas que ya no se pueden solucionar. A ver, solo para ponerlo con ejemplos, daños, el paso de un tifón o el paso de una tormenta generada por cambio climático que antes no existía o que antes no era tan fuerte y que genera daños que necesitan ser atendidos o que pueden generar muchísimo daño material en general a sociedades y diferentes espacios. Pérdidas, uno típico cuando se habla de pérdidas es la subida del nivel del mar. La subida del nivel del mar va a hacer que se pierdan ciudades o incluso países. Entonces, hay que atender ese tema y es todo un tema muy importante de la negociación que ya iremos viendo también. Adaptación, lo que les decía, ir haciendo estrategias para poder prepararse para los climas verdaderos, preparar cómo son las formas de producir alimentos, cómo se producen diferentes bienes o cuál es la adaptación que genera un sector a un determinado clima. Y así, digamos, con todos estos financiamientos, por ejemplo, financiamiento es sumamente importante porque es una discusión muy grande que ya la vamos a ir repasando también a lo largo del curso porque es una parte de esta negociación que es sumamente importante. Es una parte de la negociación que es justamente la que va a habilitar a mucha de la acción climática en diferentes lugares. Ahí alguien preguntaba por Farn. Farn es, ah bueno, está la explicación, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Muchos de estos términos para las negociaciones pueden encontrarlos en este glosario de términos climáticos que hicimos cuando yo estaba en Farn el año pasado y que sé que después tuvo otras versiones y que es muy útil justamente a modo de diccionario para poder encontrar muchas de estas explicaciones. la convención esa que se creó en el año 92 yo siempre suelo decir que funciona como si fuera como la constitución de un país o sea como es como el marco general es la que sienta las bases y es el marco en el cual se reúnen los países y dialogan. La convención tiene principios o sea tiene unos principios que están establecidos desde el año 92 y que algunos de ellos todavía se usan fuertemente en el marco de las negociaciones. Uno tiene que ver con el principio de precaución pero estaba mucho más ligado a esa conversación que les mencionaba sobre si el cambio climático era real o no. entonces no podíamos esperar a confirmar que el cambio climático con amplia con amplia certeza o sea sea causado por el hombre porque si no la inacción generaría generaría que no se pudieran atender los impactos. Otro principio es reconocer el derecho de las generaciones futuras y del desarrollo sostenible en todos los países. Otro que los países desarrollados deben liderar las acciones mediante financiamiento y la asistencia técnica para los países en vías de desarrollo. Toda una conversación que Lucas y quienes están aquí que son negociadores la tienen muy presente que es todo lo que normalmente se habla de medios de implementación es una es cuando se habla en general de tecnología capacidades financiamiento y que como está como en un principio de la convención de que eso tiene que ser liderado por los países más desarrollados eso es algo que es muy recurrente incluso en las negociaciones de hoy. y por último este famoso principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas que es un principio del que se habla y se hace referencia fuertemente en todas las negociaciones porque justamente habla de que todos los países tienen responsabilidad todos los países tienen algo de responsabilidad frente al cambio climático pero esa responsabilidad es diferenciada no es el mismo nivel de responsabilidad el que tiene un país desarrollado como Holanda o Finlandia o Canadá como lo que puede tener Bangladesh o Nepal o Tanzania en África entonces las diferentes niveles de responsabilidad tienen que ser atendidas de manera acorde y ahí vamos nos vamos adentrando en toda esta estructura de la convención que justamente ahí arriba ven la conferencia de las partes después ven un buró y después vienen los órganos subsidiarios y después están lo que son los órganos específicos de lo que es el protocolo de Kioto los órganos de la convención el acuerdo de París y el secretariado la conferencia de las partes que está aquí o sea es el que venía arriba de todo es como imagínense el plenario de Naciones Unidas es el es el órgano supremo digamos de de decisión es el es el es el es el plenario de todos los países básicamente o sea entonces esa conferencia de las partes es la que justamente define las decisiones por eso siempre una una conferencia comienza con un plenario y cierra con un plenario el buró es este es una representación de 11 miembros de diferentes países que tiene solamente una una duración sin mal no recuerdo es de un año o dos un año creo que es este cualquier cosa me corrigen este que es justamente el que mantiene el que mantiene las cuestiones más burocráticas digamos o sea el buró tiene diferentes este diferentes representantes de los órganos de la de la convención y y maneja cuestiones de procedimiento por ejemplo era el órgano que se reunía durante el año 2020 para definir si se hacía o no se hacía la COP lo mismo el año pasado era el que se reunía cada tanto para evaluar si efectivamente era viable o no hacer la COP el año pasado en el marco de la pandemia los órganos subsidiarios se desprenden específicamente de la convención todo esto lo estamos hablando en el marco de la convención del año 92 si o sea estos órganos subsidiarios se crean para atender justamente la las diferentes aspectos de la acción climática el SAPSTA o sea como se le dice en inglés este órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico es el que trabaja en las cuestiones de información y asesoramiento de aspectos científicos y tecnológicos para darles un ejemplo hace muchos años se habló de que agricultura tenía que entrar a lo que es la conversación entre países y bueno la guía de entrada para eso fue un programa de trabajo que justamente convocaba en el marco de ese SAPSTA a diferentes técnicos y expertos a discutir y presentar sobre las viabilidades y las implicancias de la agricultura frente al agrupado el SBI o sea el órgano subsidiario de ejecución es el que evalúa y hace el examen de cumplimiento efectivo de la convención es el órgano más operativo más político de alguna forma y después hay grupos que se crean a necesidad o sea hay grupos que se van creando de manera hay grupos que se van creando para o sea de manera temporaria o sea estos grupos justamente lo que hacen es como es como un grupo temporario o sea es el grupo que se creó por ejemplo para crear el acuerdo de París ese grupo el acuerdo de París se creaba en un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo no tenía un espacio formal en el marco de la convención de cambio climático entonces ese grupo después se disolvió en París para pasarle ese último borrador al plenario para que sea el plenario el que efectivamente adopte esa convención de cambio ese acuerdo de París que es el que conocemos y el secretariado es el espacio el cuerpo de Naciones Unidas que asiste a los países en la estructuración de la de la convención es el espacio donde ustedes los van a ver de hecho a las personas del secretariado de Naciones Unidas o todos los que trabajen en Naciones Unidas van a ver que su identificación en una COP es de color azul en general es de color azul o eventualmente de color rojo si son parte del jerárquica de Naciones Unidas en Bond que es donde está la sede de Naciones Unidas para cambio climático y aquí tenemos así algo en lo que no me voy a meter fuertemente porque es algo que van a ver con lujo de detalle el jueves de esta semana con Jimena Nieto que les va a explicar mucho sobre este proceso de negociación y las dinámicas entre los países pero quiero que tengan una imagen esta imagen que está muy desactualizada ya porque tiene un par de años en donde aquí están los 196 países de la convención de cambio climático y cada uno de los grupos a los que pertenece cada uno de esos países o sea es un poco una imagen que me gusta mostrar para mostrar esa complejidad que tiene la negociación cada país pertenece a un grupo de negociación diferente y eso está ligado a los intereses y a las dependencias o interdependencias que tienen unos países con otros entonces cuando un país habla no habla solamente en nombre de su país o sea habla en nombre de su país pero en muchos casos está asociado a otros grupos y eso hace que los hace que los países puedan tener diferentes posiciones y diferente fuerza a la hora de plantear sus posiciones porque no es solamente quizás la posición de un país solo sino que ya viene acompañado de un número más de países y acá surge una cuestión que figura ahí que verán ahí en el lado izquierdo que es el anexo 1 la convención de cambio climático separa a los países entre países anexo 1 y países no anexo 1 países anexo 1 son los países que llamamos en general los países desarrollados entonces los países desarrollados son países son los que están en este anexo 1 que son los que tienen las obligaciones son los que a los que hace referencia la convención cuando dice que los países desarrollados tienen que tomar el liderazgo y poder y hacer las acciones primero y apoyar y fortalecer la participación de los países en desarrollo como les decía la idea es simplemente mostrarles esta imagen porque Jimena el jueves les va a hablar largo y tendido de cómo son estas dinámicas entre países diferentes posiciones la verdad que esa va a ser una clase muy interesante con mucho detalle y muchas anécdotas a menos que Lucas lo veo que ve el gráfico y se sonríe o sea pero perdón me meto un poquito porque están haciendo algunas preguntas en el chat primero porque hay algunas actualizaciones Venezuela es parte de los grupos formales porque preguntan un compañero es de los light-minded developing groups o sea los países en desarrollo que piensan igual la traducción es compleja pero falta ABU básicamente para los que son de Argentina Brasil y Uruguay que es un grupo que se creó en el 2016 bueno solo era en ese momento la directora que bueno fue toda una toda una iniciativa que también la Argentina lideró donde nosotros éramos parte de los light-minded también con los cambios de gobierno también los países se van realineando pensando un poco también en cuáles son sus intereses políticos y se creó ese grupo de Argentina Brasil Uruguay que es el que hoy el que Argentina pertenece ¿no? entonces bueno pero digamos viendo este gráfico es súper complejo por ejemplo ahí aparece OPEP OPEP no es un grupo formal pero sin embargo es un grupo de presión muy fuerte digamos todos los exportadores de petróleo no tienen un grupo formal en la negociación pero sin embargo también influye mucho liderado por Arabia Saudita y por otro de los países de Medio Oriente todo lo que tiene que ver la discusión de mitigación ¿no? de reducción de emisiones porque por supuesto tienen sus intereses en poder seguir exportando hidrocarburos ¿no? que es parte de la discusión de fondo de la convención que es el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero aparte de los procesos de adaptación pero bueno es un mapa dinámico eso es lo que quería mencionar simplemente que digamos los países van cambiando se van moviendo van buscando nuevas alianzas América Latina por ejemplo es un continente a diferencia del grupo africano por ejemplo que hoy está muy muy unido y obviamente es una copa en Egipto entonces tienen una posición cerrada traen a la mesa un tema muy específico que son las circunstancias especiales de África y que esto tiene consecuencias también en el acceso a financiamiento América Latina ha sido siempre un poco más no quiero entrar mucho en detalle porque Jimena lo va a contar el jueves pero más fracturado ¿no? digamos hay una alianza del pacífico ahora tenemos Abu que es el río de la plata tenemos a Venezuela y a Bolivia que pertenecen a este grupo de los like-minded que está China que está India es un grupo bastante heterogéneo de que Argentina fue parte hasta el 2016 como mencionaba pero hoy este tema del acceso al financiamiento y como África también se fue cerrando sobre sí misma todos los países africanos liderados por Sudáfrica pero hoy por Egipto también por ser presidencia nos ponen en una situación también de cierta vulnerabilidad porque América Latina tiene países de renta media no se toman estos números agregados del PBI pero que no reconocen las vulnerabilidades locales entonces ahí tenemos un problema de acceso a financiamiento en donde los países de la región sobre todo América Latina porque el Caribe tiene sus particularidades pero los países del sur de América y Centroamérica como dicen bueno tienen esta situación en donde te dicen bueno pero vos sos un país de renta media entonces por qué vas a acceder a donaciones para adaptación pero sin embargo internamente nosotros tenemos realidades muy diferentes Argentina por mencionar un país de muchísima variedad de muchísima variabilidad digamos ecológica y socio socioeconómica entonces hay que ir a lo local también para entender cuáles son las vulnerabilidades y las necesidades que cada uno de estos países tienen pero bueno nada simplemente quería mencionar esto de la dinámica de este mapa que cambia año a año Muchísimas gracias Lucas sí y bueno para vos y quienes conocen o sea se dan cuenta que está bastante desactualizado ya tiene sus años este grafiquito pero modificarlo también tiene su su complejidad este o sea los diagramas de Ben se supone muy difíciles a la hora de empezar a generar nuevos cambios este pero bueno siguiendo o sea ahí justo preguntaban por los sindicatos y ahí es donde por lo menos habiendo visto algo de las de las inscripciones que me compartieron o de una mirada así general muchas de las personas que nos acompañan hoy son activistas algunas personas incluso son de gobierno algunas personas son de de sector privado y bueno aquí en este en este slide justamente lo que les quiero compartir es ese espacio en el que entran todos aquellos entramos todos aquellos que no formamos parte de gobiernos nacionales entonces ahí ahí primero figura ENGO o sea las Environmental Non-Governmental Organizations y así no las voy a repetir cada o sea decir cada una pero bueno RINGO es las de investigación la parte académica son instituciones académicas BINGO es Business and Industry o sea la industria TUNGO es Trade Unions o sea los sindicatos YANGO es la juventud Indigenous People o sea los pueblos indígenas géneros los campesinos y las ciudades que tienen su constitución y también como observadores entonces ahí este es el espacio formal de acreditación y es más a ver si lo tengo por acá creo que sí esta es mi acreditación de la última COP no de la última interseccional a ver no sé si pero no estoy viendo mi video en este momento ahí está ven que es de color amarillo y dice observador o sea justamente hace un ratito les decía que las personas de las personas de Naciones Unidas tenían una acreditación azul bueno la acreditación de los observadores en general es de color amarillo ahí que dice observer mi foto también es vieja así que ahí digamos justamente lo que es el espacio en el que cada uno adentro de su constituency como les decimos coordina con las diferentes organizaciones diferentes posiciones cuáles son las limitaciones de este cuáles son las limitaciones de estos espacios bueno básicamente que un observador puede entrar en en casi todos los lugares que sean abiertos para partes y observadores cuando ustedes vean algún tipo de reunión en el programa además van a ver en general si es del programa oficial de negociaciones del programa oficial de la de los de las pantallas que suelen estar en las en las COPS que dice parties o parties only parties and observers press o sea cada uno cada reunión normalmente se aclara quienes pueden acceder normalmente si es a veces incluso dicen open to every party and observer pero las plenarias en general son abiertas todo siempre supeditado a capacidad porque como les digo hay tanta gente adentro de un lugar que no no siempre la capacidad se habilita para poder estar en un solo lugar un plenario que sea muy grande un plenario de cierre normalmente habilitan una segunda sala en la que se proyecta justamente lo que está ocurriendo y ahí normalmente van la mayoría de los observadores porque los observadores tenemos un solo asiento en un plenario y tenemos que coordinar un mensaje de dos minutos en un plenario o sea eso es como la participación formal y oficial que puede tener un observador en el marco de esa negociación después hay instancias que se pueden dar en las que uno puede ir y a una sala donde se está negociando algún tema particular y si los países no pusieron objeciones a que estén los observadores presentes los observadores pueden estar o sea eso después eventualmente ocurre que alguna negociación los países prefieren no tener observadores en la sala algo que nosotros realmente no nos gusta para nada pero bueno o sea pero hay veces que los países prefieren no tener observadores en la sala se pide que se retiren los observadores y básicamente la reunión queda cerrada para negociar entre gobiernos entonces eso simplemente para que tengan algunas este algunas ideas digamos de limitaciones y accesos los que están incluso más restringidos son las personas que hacen prensa las que hacen prensa tienen este mismo tienen como en otro tono de amarillo más naranja digamos que ese los que hacen las personas que hacen prensa no pueden acceder a ningún espacio de negociación creo que si algún plenario en algún caso este pero si tienen digamos las salas de prensa los tienen todo un área que está dedicada a las personas de prensa con acceso a computadoras y demás que es como exclusivo y después lo que son las salas de conferencias de prensa normalmente los países los observadores y los activistas podemos hacer uso de las salas de prensa se reservan obviamente a través del sistema de Naciones Unidas y se pide una conferencia de prensa y los periodistas que quieran pueden acceder ahí este ahí veo algunas preguntitas en relación a esto de la participación o sea Yango ahí alguien pregunta por Yango Yango yo no sé exactamente pero bueno ahí veo que ya te compartieron información sobre cómo participar y cómo vincularte a Yango que es un espacio exclusivamente para jóvenes y después los asientos para observadores ya digamos más que asientos como acreditaciones es también un proceso complejo el proceso formal para tener una acreditación de observador es a través de una organización que está registrada en Naciones Unidas si ustedes buscan la lista de organizaciones observadoras pueden ver la lista completa de todas las organizaciones observadoras de la convención de cambio climático y ahí van a poder ver todo lo que es todo lo que es la lista completa y cada una de esas organizaciones puede pedir una acreditación pero tiene que pedir en el periodo de pedido de acreditaciones que ya cerró como en julio más o menos después Naciones Unidas te otorga una cuota y te dice bueno a tal organización se le dan dos acreditaciones diez organizaciones cincuenta acreditaciones y esas acreditaciones después cada organización las distribuye como cree conveniente los gobiernos tienen más flexibilidad justamente porque son las personas son quienes negocian entonces los gobiernos sí pueden asignar con más flexibilidad diferentes acreditaciones después estoy mirando a ver si hay alguna preguntita de eso pero en realidad esto como en general para que tengan una idea del rol de los observadores y los diferentes espacios que podamos ocupar aprovecho esta mención que haces Henry para avisar y aclarar que en el programa van a ver que en el módulo 3 que es el lunes que viene van a venir referentes de distintos sectores y vamos a profundizar bien en cuál es el rol de cada uno de esos sectores cómo podemos participar en qué espacios cómo hay que hacer las acreditaciones registros etcétera así que bueno entendemos que hoy es el primer día y uno quiere sacarse todas las dudas pero bueno vayamos como tranquilos que hay como muchísimo para aprender así que vayamos despacito empezando escalón por escalón acabo de ver que son 7 y 18 minutos así que yo realmente quiero cumplirles con el tiempo o sea por eso vayan haciendo las preguntas en el chat o sea no hay ningún problema y vamos avanzando no sé cuánto voy a meter es probable que me pase unos minutitos espero que si se quedan unos 5 o 10 minutitos más o sea ahí ya les voy a poder compartir todo lo que tenía o sea que quería compartirles justamente de lo que es el acuerdo de París y los diferentes elementos del acuerdo de París y acá tengo el mapa perdón sí antes que sigas con digamos con toda la historia simplemente para mencionarles que existe una herramienta del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible que es el boletín de negociaciones de la tierra que se dedica a hacer un seguimiento de todas las negociaciones multilaterales ahora les voy a compartir el link por el chat que es un un instituto que hace un recuento de cómo van avanzando las negociaciones sin opiniones políticas simplemente dice lo que los países fueron diciendo sobre todo esto lo menciono porque hay gracias que lo pusiste porque como dice Enrique la mayoría de las negociaciones son a puertas cerradas porque los países no se quieren exponer a lo que dicen en puertas cerradas pero uno puede seguir lo que va pasando a través de este boletín y como le digo es un boletín neutral no omite opiniones no omite opiniones como otro tipo de consultoras o think tanks que si obviamente tienen alguna afiliación política ya sea hacia el sur o hacia el norte o hacia diferentes grupos de negociación esto simplemente lo que hacen es reportar lo que está pasando muy conciso sobre todo cuando son las puertas cerradas pero uno puede tener un seguimiento de las diferentes tracks de negociación son infinitos yo en general lo que lo que aconsejo a la gente que empieza a sumarse una COP porque a mí me pasó digamos te lleva años empezar a entender la dinámica interna de las negociaciones es centralizar en un tema o dos porque digamos es imposible seguir sobre todo lo que era en los 90 o en el 2004 o 5 que mencionábamos de lo que nosotros hemos empezado a lo que es hoy que es un monstruo que se ha convertido a la convención de un monstruo en el sentido de que hay cientos de temas para seguir entonces bueno uno se centra yo por ejemplo estoy más con adaptación hay gente que sigue temas de mercado gente que tiene mitigación por eso también la delegación está compuesta de varias personas que se especializan en alguna temática pero para poder tener el panorama completo yo recomiendo este instituto que les permite bueno ir haciendo un seguimiento diario porque hacen todos los días sacan una nueva publicación en donde dice bueno en adaptación pasó esto en pérdidas y daños en mitigación en financiamiento tecnología entonces uno ahí bueno ahí les puse el link en el chat simplemente quería poner esto porque me parece que es una herramienta muy útil para poder interiorizarse del panorama general del panorama general de las negociaciones está buenísimo el aporte Lucas solamente voy a aportar así anecdóticamente que Sole Aguilar que está acá y que va a estar con nosotros en la última en el último encuentro ella fue incluso como la líder de la delegación de ese equipo que arma toda esa publicación durante un tiempo para que digamos para que sepan de toda esa experiencia que tienen muchas de las personas que van a pasar por este curso o sea realmente eso también es como toda una experiencia en sí mismo haber pasado por ese espacio aquí en este mapa les muestro todas las COPs que ocurrieron o sea por continente cada cinco años ocurre en el mismo continente o sea va rotando o sea este año el año pasado fue en lo que serían los grupos Umbrella o sea de Naciones Unidas este año toca en África el año que viene toca en Asia y así cada año va rotando en el 2025 debería ser en América Latina y el Caribe entonces bueno ahí justamente tienen eso ¿Vos Lucas te acordás cuántas COPs participaste ya? A ver empecé en el 2005 me perdí alguna una o dos en el camino a Lima no fui y alguna otra pero sí ya tengo unas cuantas encima y bueno ahora Charm acá hay unos cuantos yo este año cumplo 15 o sea así que bueno prefiero no prefiero no contarlas porque me dime un poco bueno está bien este bueno justamente un poco lo que les o sea para que vean un poco la diversidad de presidencias por cada país que hospeda es la presidencia de una COP entonces en este momento la presidencia se asume el primer día de la COP y después dura por un año hasta que la agarra el próximo país es decir que en este año todavía hoy la presidencia de la COP está bajo el gobierno del Reino Unido porque la COP fue en Glasgow el año pasado el primer día de la COP en Egipto la presidencia la va a asumir el gobierno de Egipto entonces la presidencia de la COP dura ese periodo hasta la COP siguiente por eso también es interesante ver el rol que juegan cada uno de esos países cuando tienen ese rol de presidente o cuando son simplemente negociadores y para darles así un par de imágenes de algo de lo que son las negociaciones esto es de una interseccional o sea corredores en los pasillos donde circula gente algunos stands de diferentes organizaciones o incluso en algún caso de gobiernos en una COP todo eso se hace mucho más grande incluso hay padellones hay diferentes instancias después hay lo que se llama esto es este grupo de contacto o sea es este grupo de trabajo este grupo que se reúne para negociar y que justamente es esa conversación técnica que va ocurriendo de estos grupos a veces son de donde nos echan los observadores o sea justamente estos para que lo tengan identificado cuando vengan cuando vean un contact group o cuando vean un informal o sea esas reuniones chequen si pueden entrar o no si es que tienen nuevamente el de observador o sea si tienen el de color rosa que es de gobierno seguramente van a poder entrar y si es de Naciones Unidas seguramente también esto es una imagen típica del cierre de la negociación ese plenario final en el que les mencionaba que es el que se traduce y demás me encanta verle las caras a Lucas porque yo creo que le trae muchos recuerdos pero entonces o sea realmente o sea en estos en estos espacios o sea el plenario ya se convierte en cualquier otra cosa menos en una negociación o sea realmente es como una es un momento en el que se pone en donde ya la gente está muy cansada después de dos semanas de negociación y que busca tener se busca cerrar el acuerdo se busca cerrar todo lo que es la conversación y todo lo que es este acuerdo de ese año ¿no? entonces y por eso normalmente siempre hay alguien que está alguna algún país que está bloqueando algún tema o algo que falta cerrar y por eso se hace como una especie de cuarto intermedio en el que bueno todos se salen de sus asientos de ese plenario y van y se reúnen informalmente ahí este en ese caso en esa foto se pueden ver como está el negociador de Estados Unidos en el centro con el de Arabia Saudita al lado el de Ecuador atrás y el de Suiza también por ahí hay un grupo de negociadores que están justamente tratando de ver cómo se termina de arreglar ese último texto para que pueda ser aprobado volviendo a la participación de la sociedad civil o sea yo les hablaba de estos espacios formales o sea las intervenciones que como les mencionaba ahí o sea nos dan un asiento ese asiento obviamente se coordina entre todo lo que es el constituency y se hace una intervención de un minuto o dos este que es todo lo que uno tiene para hablar en un plenario al final del plenario en general después obviamente lobbying o sea hablar en los pasillos o tener posiciones que uno pueda conversar con delegados de países y presentarle ideas pues muchas veces lo que ocurre no es que uno está de la vereda de enfrente y simplemente dice cosas o sea muchas veces uno ayuda a encontrarle salidas opciones y alternativas a lo que los países están negociando entonces simplemente sirve para poder seguir encontrándole la vuelta y encontrando diferentes espacios para solucionar las trabas en esa discusión diplomática las conferencias de prensa que les hablaba y las demostraciones quienes sean activistas seguramente van a estar interesados en saber cómo se manejan los espacios activistas tengo ahí a alguien que tiene el micrófono abierto entonces los activistas pueden justamente participar hay algún tipo de acciones que se puede hacer o sea dentro del espacio de Naciones Unidas tiene que ser muy controlado por cuestiones de seguridad no nos olvidemos que esto es un espacio de Naciones Unidas en donde muchas veces circulan jefes de Estado personalidades o sea diferentes personas y el nivel de seguridad es muy alto entonces cualquier tipo de intervención que se quiere hacer siempre tiene que estar consensuada y se tiene que pedir un permiso para poder hacerlo esto es lo que ocurre adentro de la negociación adentro del espacio de la negociación afuera después también se organizan marchas y pueden ser multitudinarias y pueden participar todas las personas que lo deseen o sea también siempre va a haber requerimientos de seguridad y diferentes cosas para tener en cuenta pero son más libres digamos bueno a ver cómo hacemos con esto en tan poquito tiempo que me queda pero bueno no me quiero olvidar de mencionar el ya olvidado protocolo de Kioto que el protocolo de Kioto es el primer instrumento legalmente vinculante que se desprende de la convención de cambio climático y que justamente acuerda reducciones de emisiones para los países más desarrollados para estos países del anexo 1 entonces en función y que ese protocolo de Kioto nace en el año 97 en Kioto en Japón pero que no empieza a funcionar sino hasta el año 2005 o sea no entra en vigor digamos que es la palabra más técnica entonces en ese protocolo justamente los países tenían responsabilidades para poder atender para poder reducir emisiones los países en vías de desarrollo también eran parte del protocolo de Kioto pero entraban en otro tipo de mecanismo estos mecanismos de flexibilidad que tenía el protocolo de Kioto que quizás alguna de las personas que está aquí escuchó sobre lo que son los mercados de carbono o los bonos de carbono entonces el protocolo de Kioto fue como pionero en hablar de estos conceptos para poder facilitar y encontrar vueltas para reducir emisiones y que sea atractivo para los países entonces ahí nace este intercambio de emisiones o este mercado de carbono la implementación conjunta que era entre países desarrollados y el mecanismo de desarrollo limpio que ocurre ocurría entre países en desarrollo y países desarrollados lo dejo así como un pantallazo ¿por qué? porque una COP también tiene reuniones del protocolo de Kioto o sea en la agenda de la COP ustedes van a ver una agenda que es de la convención con programas que son de la convención SBI Substar que les mencionaba los órganos subsidiarios van a encontrar reuniones del protocolo de Kioto y van a encontrar reuniones del protocolo del acuerdo de París entonces esto también es importante que lo sepan que lo tengan presente porque cuando vean una agenda algunos ítems de la agenda van a ser relacionados aún a la convención al protocolo o al acuerdo bueno y aquí ya vemos como el mundo cambió después de ese protocolo de Kioto y vemos como el escenario hoy de emisiones a nivel mundial justamente está cambiado digamos desde ese nivel de la responsabilidad vemos y es un poco todo esto que genera todas estas tensiones que están tan vigentes hoy por hoy frente a la responsabilidad frente al cambio climático hoy vemos que dentro de los 10 principales emisores que son los que están coloreados y los que están de color este casi la mitad son países llamados envías de desarrollo entonces eso genera también como nivel de una necesidad de reconfigurar estas lógicas de que solo los anexo 1 tienen que producir entonces es importante atenderlo de alguna manera y por eso es que hubo tantos altibajos en la acción climática en los últimos años o sea ahí es donde también entra a jugar muy fuertemente esto del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas o sea cuando vemos el escenario climático mundial o sea la verdad que o sea desde una perspectiva de país desarrollado dicen bueno pero ahora tengo todos estos países que son en desarrollo que tienen que hacer algo y ahí después empezamos y nuevamente les menciono va a ser una conversación sumamente interesante la vamos a tener jueves con Jimena porque les va a hablar mucho más en detalle de todo esto de los idas y vueltas pero que no puedo dejar de mencionarles que esto es algo que está latente desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque hay países en desarrollo que tienen niveles de emisiones muy grandes y hay países desarrollados que más allá de los niveles de emisiones que tienen no han hecho lo que les correspondía entonces toda esa dinámica de la cual nuevamente hablaremos un montón este jueves o sea justamente se traduce en empezar a buscar de qué manera abordar nuevas soluciones para poder solucionar el cambio climático como pueden ver o sea un país como Argentina o Tailandia o Pakistán que son países en desarrollo o sea están todavía dentro de los principales 25 emisores a nivel mundial entonces esas cosas son las que tienen que las que dieron origen de alguna forma a la conversación de París de poder decir bueno o sea tenemos que buscar algo que incluya a todos los países de alguna forma y que pueda tener la misma fuerza legal que estamos esperando y que pueda empezar a funcionar lo antes posible por eso esto es de la COP de Durban en Sudáfrica en el año 2012 en donde ahí se inició todo el proceso para este para crear este acuerdo de París un acuerdo de París que justamente surge o sea París en 2015 tomando muchas de las elecciones anteriores o sea el protocolo de Kioto no entró en vigor sino hasta el año 2005 entonces por eso también aquí hay este proceso que se lleva su tiempo para poder considerar que pueden entrar en vigor incluso en 2020 después antes de esta cumbre ocurrió la cumbre de Copenhagen en 2009 que fue conocida como un gran fracaso del multilateralismo justamente porque no consiguió ese acuerdo global que se estaba buscando desde el año 2007 entonces por eso este proceso en lugar de durar dos años se estiró para que sea dos años cuatro años y que pueda dar tiempo a poder madurar conversaciones que en el 2009 no estaban dadas las condiciones entonces es muy importante ver cómo ese proceso tomó esas experiencias del pasado para poder llegar a este acuerdo de París acuerdo de París al que simplemente en aras del tiempo no sé si Lucas quiere ir agregando algo pero voy a mencionarles los objetivos del acuerdo de París y algo sobre las NDCs y después les va a quedar esta presentación con un mini resumen de cada uno de los artículos del acuerdo de París o sea cada uno de los temas que están en el acuerdo de París tiene un punteo para que ustedes lo tengan a mano y puedan saber que cuando se habla de el artículo 4 se habla de las contribuciones nacionales que hay diferentes inventarios de emisiones en todos los países y que hay otros artículos que hablan de mecanismos de mercado adaptación daños y pérdidas financiamiento educación transparencia y cumplimiento entonces simplemente para ir cerrando yo les quiero hablar de este objetivo del acuerdo de París porque tiene un montón de elementos el objetivo del acuerdo de París fundamentalmente el objetivo de temperatura esto fue algo muy importante para la negociación de París poder mantener el aumento de la temperatura media por debajo de los dos grados y tendiendo a 1.5 mencionar el 1.5 era fundamental para poder tener en el acuerdo un gancho que pueda generar esa conexión con la ciencia esa conexión con lo que es necesario para poder tener un clima seguro después reducir los riesgos del efecto de los riesgos y efectos del cambio climático aumentar la capacidad de adaptación promover un desarrollo bajo en emisiones y esto que me parece súper importante también en línea con lo que primero que les hablaba en línea con la mejor ciencia disponible algo que es fundamental en el marco de toda esta negociación es que siempre tiene que estar en el marco de la mejor ciencia disponible hay países que claramente no les interesa mucho o sea hace unos años hubo una discusión muy fuerte para incluso reconocer el último reporte de 1.5 pero sin embargo el estar conectado a esta parte del objetivo del acuerdo de París era fundamental era fundamental para poder hacer y darle valor a que toda esta negociación está basada en la ciencia y el último objetivo es que el balance de emisiones les hago referencia a ese primer gráfico que les mencionaba de a dónde tienen que ir las emisiones tienen que llegar a un balance igual a cero eso es fundamental también para poder conseguir este último objetivo que es poder estabilizar el clima la primera parte del acuerdo tiene un preámbulo que el preámbulo resulta ser muy importante para muchas de las de las luchas y de los derechos de los que seguramente muchas de las personas que están aquí trabajan ahí en el preámbulo se habla de género se habla de derechos humanos se habla de equidad intergeneracional es decir de las juventudes y de la transición justa de los trabajadores entonces el preámbulo se vuelve importante porque se vuelve transversal a todo el acuerdo de París y ahí es donde muchos de los grupos género grupos de pueblos indígenas sindicatos tienen ese elemento que les da la oportunidad de poder hablar y poder tener la posibilidad de conectar en cualquiera de los artículos del acuerdo con ese preámbulo que les da ese espacio así que no sé yo quiero ir cerrando por acá este si no puedo dejar de hablar de las contribuciones nacionales o sea las contribuciones nacionalmente determinadas son ese son ese elemento fundamental del acuerdo que es lo que algunos ya sabrán que son las NDCs porque es en inglés Nationally Determined Contributions simplemente les voy a contar la anécdota de que eso surge en el 2013 porque China y algunos otros países no querían que figure la palabra compromisos porque en un acuerdo legalmente vinculante la palabra compromisos se vuelve algo muy complicado sobre todo de una perspectiva de la soberanía de los países entonces eso es algo que se convirtió en estas contribuciones nacionalmente determinadas justamente para poder generar la aceptación de la mayoría de los países es decir que cada uno de los países puede o sea debe determinar sus propias contribuciones y que tienen que ir actualizándose y ir en línea con el objetivo de la temperatura se actualizan idealmente cada cinco años pero cualquier país la puede actualizar en cualquier momento que lo desee basadas en el principio de no retroceso ninguna contribución nacionalmente determinada debería ser peor que la anterior siempre tienen que ir mejorando y ajustando la ambición y a eso se le agregan lo que son las estrategias de descarbonización de largo plazo que son la mirada a 2050 de hacia dónde quiere apuntar los países muchos de los países en general hablan de alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050 voy a ir cortando acá la presentación va a quedar disponible para todos Lucas yo no sé si querés hacer algunos comentarios más sí para cerrar un poco simplemente sumar de lo que vos venías diciendo vos mencionabas lo de Copenhague en 2009 el fracaso que fue eso yo estuve ahí la verdad que fue fueron noches interminables y gente llorando en los pasillos bueno drama por todos lados pero mencionar que al año siguiente en Cancún en la CUC de México en el 2010 se llegó a un acuerdo digamos basado en lo que se venía negociando y que terminó fracasando en Copenhague mencionar que ahí se crea una línea de negociación sobre los planes nacionales de adaptación esto es muy importante porque va a tener tuvo consecuencias muy 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 importantes para los países en desarrollo que el tema de adaptación es el tema central para los países en desarrollo no tanto la mitigación por lo que veíamos de la de la distribución excepto China India Brasil tal vez pero digamos el resto de los países no tiene tanta contribución a las emisiones como pueden tener los otros países pero también se crea el fondo verde del clima que seguramente ya lo van a ver adelante en el 2010 y después en París para que simplemente les quede como mención porque se está negociando hoy digo París fue hace siete o se van a cumplir ocho años de París y todavía estamos tratando de implementar lo que se negoció en el 2015 hoy la meta global de adaptación que es una meta de cómo medimos la adaptación cómo podemos seguir un un track de los esfuerzos que los países hacen en materia de adaptación hoy hay un taller a las cuatro de la mañana o sea mañana cuatro de la mañana porque es en el Cairo nosotros vamos a participar virtualmente sobre la meta de adaptación también se establecen las comunicaciones de adaptación en donde los países tienen la posibilidad de comunicar más allá del plan nacional de adaptación que es cómo implementar las medidas de adaptación también cuáles son las necesidades y barreras que uno enfrenta entonces ahí nosotros identificamos en la comunicación de adaptación en el caso de la Argentina cuáles eran nuestras necesidades y cuáles eran las dificultades que teníamos para poder implementarlo y finalmente el tema de pérdidas y daños que también se sigue negociando que se está buscando una estructura de financiamiento para el tema de pérdidas y daños que se va a tratar en la COP de Egipto y va a ser uno de los pilares de los cinco o seis pilares principales de la negociación bueno simplemente menciono que tuve la oportunidad que me invitaron a ser de cofacilitador con Austria así que bueno voy a estar ahí en esa función digamos de un poco gestionando la negociación en pérdidas y daños en Egipto en donde se va a buscar que mejorar todos los arreglos institucionales y después en la segunda semana ver si finalmente logramos conseguir que se gestionen ventanas de financiamiento para esta temática así que bueno nada eso muchas gracias y por supuesto que en las próximas sesiones si quieren que me sumen voy a estar ahí disponible Lucas mil gracias la verdad que buenísimo y felicitaciones o sea para quienes no saben la verdad que todas estas negociaciones todos estos temas de negociación entre los países o sea surgen siempre facilitadores o coaches o diferentes roles para moderar esa conversación así que que Lucas esté ocupando ese espacio es un honor tenerte acá o sea justamente por eso quiero poner en valor la calidad justamente de las personas que nos van a acompañar en este curso así que Lucas gracias y nuevamente felicitaciones por ese rol este yo simplemente ahí no puedo dejar de mencionar esto del fondo verde que mencionaba ya el fondo verde para el clima que mencionaste es justamente este fondo que se crea para canalizar las acciones de cambio climático tanto en adaptación como mitigación y que tiene compromisos de financiamiento de los cuales justamente Lucas habló recién que están postergados desde hace mucho tiempo y que cuesta implementar y que todavía no está muy claro en qué momento se van a terminar de cumplir entonces bueno eso simplemente para atender esa preguntita que había surgido ahí así que bueno Mary con esto completamos digamos todo este todo este primer módulo así es gracias a todas las personas que se quedaron pues se quedaron 15 minutos más y la verdad que se los agradezco gracias por la paciencia sí y otra vez decir que este curso recién empieza desde el primer encuentro sabemos que hay muchas preguntas muchas dudas pero tenemos por suerte más instancias para seguir pensando preguntando aprendiendo y conectándonos y como les comentamos al principio de esta clase entre mañana y pasado vamos a subir la grabación de este encuentro junto con la presentación y un documento con todos los links que fueron pasando por el chat de Zoom a la carpeta de Drive recuerden que si alguien no recibió el acceso nos puede escribir un mail a facultad arroba ecohouse.org.ar así le habilitamos el acceso muchísimas gracias Enrique y Lucas por acompañarnos un placer y un honor enorme que estén en este inicio y por supuesto a todos y todas por participar muy activamente muy buenas noches quienes estén de noche y nos veremos el jueves que viene para el encuentro número 2 sobre dinámicas entre países abrazo grande muchas gracias nos vemos muchas gracias